¡Hola, mujeres! Llegó la mujer del futuro. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Bueno, mujeres, vamos a trabajar. Hoy es el día número 44. ¡Qué rico! Ya llevamos 44 días del reto de 45 días. ¿Dónde estamos trabajando? No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Estos hombres no los entiendo. Ok, perfecto. Vamos a trabajar hoy algo muy especial en este reto de 45 días. Ya, mujeres, les cuento que terminamos mañana el reto y vamos a ir pensando qué día que vamos a hacer en el próximo reto. Hoy es el día número... Perdón, ¿hoy qué día es? Hoy es el día 44, mujeres. Día 44. Ya a estas alturas tenemos matrimonios recuperados, reestablecidos, restaurados, mujeres recuperadas, restablecidas. Y realmente el reto ha funcionado muchísimo porque nos hemos educado de una manera tal que podemos decir que hemos hecho un buen trabajo. Entonces, vamos a ir entablando ya para ir cerrando este reto donde los hombres piensan diferente, los hombres tienen un nivel diferente en el cerebro. Los hombres tienen un cerebro diferente al de nosotras y por lo tanto tenemos que aprender a respetar esa forma de pensar del hombre, a esa forma de pensar de nosotras y lo que vamos a hacer es que no vamos a luchar, sino que nos vamos a unir. Ese es el trabajo de nosotras las mujeres con los hombres. Bueno, entonces lo que quiero es que al final nosotros habíamos dicho, espérese 45 días, haga este taller y no me tome decisiones, por favor, y más bien edúquese, porque la educación es más cara a la ignorancia que la educación y el sufrimiento más grande del ser humano es la ignorancia. Bueno, vamos a, estoy, si me ayudan a compartir, escuela cuántica mía, me equivoqué, me equivoqué. Sí, mujeres, por aquí me estaban diciendo que... Hola, hola, mi querida María Emelda, ¿cómo estás? Bueno, mujeres, es que comenzar, la verdad, comenzar es un proceso, esto es un proceso, pero ya voy a ubicarme y vamos a leer el libro que nos está sirviendo de guía y habíamos dicho que estábamos en la página número 119 de este libro, las puertas del cielo están abiertas para ti, pero obviamente tenemos que entender cuál es ese proceso que estamos viviendo con los hombres. Bueno, dijimos, los sueños, el tema de hoy, el título de hoy es los sueños, la imaginación y la sensibilidad son los que hacen avanzar y movilizar el espíritu. El secreto, habíamos dicho también esta semana, mujeres, el secreto no es correr detrás de los hombres, estar preguntándole, acosando al hombre, diciéndole, amor mío, tú sí me quieres, amor mío, dime quién es la más bonita, quién es la más hermosa. No, no es ir detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que lleguen a ti. Esa es la tarea que nosotras las mujeres tenemos que hacer y es lo que hemos aprendido de alguna manera a hacer en este reto de 45 días. Estamos aprendiendo a cuidar nuestro jardín, dejar de acosar a los hombres. Esa es la tarea que tenemos que hacer, dejar de estar acosando a los hombres y más bien cuidando de nosotras, aprendiendo de su forma de pensar, aprendiendo de cómo es su cerebro y poder trabajar, digamos, entre los dos. Ahora vamos a leer esta parte. Principios de las sincronías. Todo es información. Tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única. Sincronízate con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. Entonces, hola, ¿cómo estás, Luz? ¿Qué es lo que nosotras vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar los sueños, ese es el título, los sueños, la imaginación y la sensibilidad. La sensibilidad y la sensibilidad son los que hacen avanzar y movilizar. Mujeres, vamos a empezar a trabajar en nuestros sueños, vamos a empezar a trabajar en nuestra imaginación, vamos a empezar a descifrar, quiero trabajar cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico. Muchachas, ¿cómo les parece este tema para el próximo taller? Y vamos a continuar con los hombres y las mujeres, o sea, vamos a seguir trabajando con el no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, y empezar a dejar al hombre tranquilo en sus aposentos. Ya las mujeres, hay muchas que salvamos matrimonios, o sea, hay muchas que no se separaron, hay otras que sí se separaron, hay otras que ya están más tranquilas con los hombres, y hay otras que están en un proceso. Pero sí me gustaría que, si en este momento tienes problemas con ese hombre, te vieras este taller online, no entiendo a los hombres, son 45 videos durante 45 días y una hora cada uno, entonces son 45 horas de educación. Es mediante la educación y mediante el estudio y el conocimiento que nosotros vamos a romper con esas maldiciones o romper con esas creencias, es lo mismo, romper con esos patrones y tu esposo fue el reflejo de tus programas. Ahora, ¿qué cambié yo personalmente? Cambié. ¿Qué cambié? Mi percepción, cambié mis programas, cambié mis creencias, y mi esposo sigue siendo el mismo. ¡Bravo, Marimelda! No se separó por tercera vez. ¡Superó la prueba! No dejé a mi esposo, cambié mi percepción. ¡Eso! ¡Bravo, Marimelda! Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, entonces, vamos a continuar. La conexión mía está súper regular. Ah, qué pesar, qué será, luz. Bueno, de pronto, si vuelves y cierras la aplicación, cierras y vuelves y entres, de pronto se puede pasar. Mujeres, vamos a trabajar esta, terminar este reto con los hombres. Les cuento que a mí me sirvió mucho este taller, no me separé de mi marido. ¡Saludos! ¡Te esperamos mañana! ¡Claro, yo pensé que era hoy! Pensé que era hoy el programa de radio, pero me equivoqué. Le estaba quitando el puesto a otra vez, compañeras hermosas. Bueno, vamos a leer. El principio de las sincronías. Tu esposo es una sincronía. Tu vida es una sincronía. ¿De qué? De tus programas. Porque acuérdate que la mente materializa la creencia. Entonces, nosotros somos en materia lo que hay en nuestra mente. Una árabe materializa su creencia de árabe. Una colombiana materializa su creencia de colombiana. Una mexicana materializa su creencia de colombiana. Una china materializa su creencia de china. Una japonesa materializa su creencia de japonesa. Y fíjate que todas somos mujeres, pero cada una tiene una relación diferente con los hombres. La árabe tiene un hombre que tiene un herén de siete mujeres y a ella le parece normal. Nosotras las colombianas tenemos una manera diferente de pensar. La mexicana también tiene otra manera diferente de pensar. Y su matrimonio es el reflejo de su creencia. Hasta ahí, muchachas, les pregunto, ¿les queda claro? Esto es muy importante que nos quede bien claro. El hombre, tú eres el reflejo de lo que el hombre piensa. Y por eso te escogió a ti. Y tú por eso lo escogiste a él. Porque tú escoges tú lo que tú tienes en tu mente, en tu creencia. Listo. Entonces, vamos a leer acá. Existe un principio y se llama el principio de las sincronías. Dice, todo es información. Tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única. Sincronízate con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. Mujer, hasta hoy usted no se ha conectado con la verdadera esencia de su ser. ¿Cuál es la verdadera esencia de tu ser? Hazte esa pregunta. Escribe, ¿cuál es la verdadera esencia de tu ser? Porque, ¿qué pasó? Como tú eres el reflejo de tus creencias, cuando estabas chiquita no tuviste papá, cuando estabas chiquita tu papá era un papá ausente, cuando estabas chiquita tu mamá se fue y te abandonó. Entonces, te conseguiste un hombre que hizo la figura del papá que no tuviste y tú todavía eres una niña pataletuda que crees que tu esposo es tu papá. Esa es una forma, una figura. Hay otra figura que es tu papá y tu mamá, tu mamá fue mamá, madre de familia, tu mamá no trabajó, tu papá fue un hombre ausente y tu papá era borracho y era mujeriego y tú te casaste con un hombre mujeriego y tú asumiste el rol de tu mamá que fue no trabajar. Ese es otro. Hay otro patrón. El otro patrón es tu mamá trabajó, tu papá también trabajó y te educaron las muchachas del servicio y tu papá era mujeriego y entonces tú te casaste con un hombre y te dedicaste a ser ama de casa y cuidar a tus hijos para que no entraran las mujeres del servicio y te dedicaste a ser ama de casa. Entonces fíjate que todas las decisiones que has tomado hasta hoy han sido consecuencia de el programa que traes de tus padres. Hay diferentes maneras, hay diferentes formas. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Entonces, hay unas mujeres que tuvieron papá y mamá, hay otras que no tuvieron papá y mamá, hay otras que tuvieron un papá y una mamá que trabajaban, las educaron las muchachas del servicio y el papá fue infiel con la muchacha del servicio y entonces esa niña que tiene esa programación, esa niña actuó y se consiguió un marido donde ella asumió el papel de ama de casa, asumió el papel de mamá y fue la que se hizo cargo de la casa y por eso estamos donde estamos. Hasta ahí, muchachas, me encantaría que me escribieran Marimelda, lo entiendo y ya sé por qué yo escogí ese esposo, por qué ese es mi esposo, ya sé por qué me separé, ya sé que el rol que estoy desempeñando con mi esposo y yo ya, al yo ya saber cuál es ese rol que yo estoy desempeñando con este hombre, entonces entiendo que es un programa, que es un personaje falso, que no es mi esencia, que no es mi ser, sino que es el reflejo de un programa. Hasta ahí, muchachas, por favor. Estamos tratando de entender por qué te casaste con tu esposo, porque tu esposo era el programa que necesitabas para poder entender tu pasado. Hola, ¿cómo estás, mi Luisa hermosa? Buenos días. Bueno. Ahora, vamos a trabajar los cuatro códigos ocultos en el ADN. Vamos a trabajar con cuatro. ¿Por qué con cuatro? Ese es el número que quiero que trabajemos, muchachas, cuatro. Porque con cuatro códigos que nosotros podamos entender, porque son cuatro códigos secretos míos y cuatro códigos secretos de él, son ocho. Y esos son ocho códigos que vamos a seguir, porque vamos a hacer como una continuación. O sea, no vamos a hacer un corte abrupto. Yo quiero, o no sé ustedes qué piensan, pero a nivel personal, bueno, y ya he consultado con algunas de ustedes, de seguir con este tema de los hombres, porque es que he notado que es uno de los problemas más grandes que nosotras las mujeres tenemos. La relación con la pareja no va bien. Entonces, vamos a continuar con el conocimiento que ya tenemos, lo vamos a ir repitiendo, vamos a ir haciendo resúmenes de lo que hemos aprendido, y continuamos con los códigos secretos, códigos ocultos en el ADN cuántico. ¿Cómo les parece ese título, muchachas? A ver, cuéntenme. Vamos a hablar de los cuatro códigos ocultos en el ADN. ¡Ay! ¡Qué interesante! Cuántico. ¿Cómo les parece? Cuéntenme, que las veo muy calladas. Bueno, vamos a seguir leyendo. La ley de la sincronía depende de tu frecuencia y tu vibración. ¿Dónde está? ¿Cómo estamos vibrando? ¿Me repites el título, por favor? Ahí te lo escribí. Míralo acá, Luisa. ¿Cómo te parece? Uy, qué calor el que tengo. Relación con la pareja, no voy a... ¿Te gusta? Ah, bueno. Eso me gusta, me gusta. Programa, programa. Me gusta porque es que nosotros somos un programa. Y entonces ese programa dice nuestro ADN... Cada uno de nosotros tenemos códigos internos en nuestro ADN que requieren ser develados. Y la sincronía es una buena herramienta para revelarnos esos códigos secretos. Entonces, vamos a seguir trabajando con ese principio de la sincronía. Vamos a trabajar con eso. Y vamos a tratar de entender esto. Entonces, voy a volver a leer. Toda esa información, tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única sincronizándote con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. Entonces, ¿qué es lo que quiero que trabajemos esos cuatro códigos secretos ocultos en el ADN cuántico? Los cuatro tuyos, los cuatro de tu esposo, los cuatro de tu pareja. Y si no tienes, pues entonces, para cuando llegue una próxima pareja, nosotros irnos preparando. Y que la elección no sea por inconsciencia, sino por conciencia. ¿Cómo les parece? Muy bacano. Me gusta. La ley de la sincronía depende de tu frecuencia y vibración. El universo produce y organiza las señales que recibes con el fin de tener a la realidad tus deseos, sueños, intenciones en base al nivel de coherencia. El universo hará disponible, oiga pues, el universo hará disponible lugares, circunstancias y momentos que estarán mejor coordinados con la información que has provisto en este nivel vibratorio. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en este taller, en el próximo taller que viene? Tu nivel de energía, tu nivel de vibración. Vamos a anotar ahí, nivel de vibración. ¿Qué es lo mismo que tu nivel de energía? ¿Qué es lo mismo que tu nivel, que tu poder? Ay, muchachas, qué bueno este tema. ¿Cómo les? Ay, yo estoy encantada. Este nivel vibratorio, el nivel de energía, dependiendo del nivel de energía que nosotros tengamos, mujeres, si nosotros controlamos el 100%, mira, si nosotros controlamos el 100% de la energía, de la vibración, controlamos el 100% de nuestro destino, de nuestro futuro. Entonces, en el futuro vas a tener el hombre que te has soñado y tú vas a ser la princesa, pero ya no que es la bruja que se vistió de princesa, sino que vas a ser la princesa que tú eres desde que naciste y que Dios diseñó en ti. Ay, qué bacanería, eso suena como a novela. Imagínate, nivel de energía, nivel de vibración, nivel de frecuencia, en qué frecuencia va a vibrar, no disfrazame de, no, yo no me quiero disfrazar más, yo quiero ser yo, así, sin peluca, con mi pelo natural. Sin disfraces, quiero trabajar mi esencia, quiero trabajar mi ser, quiero tener un nivel de vibración, de aceptación, con mis 54 años. Aceptando mi realidad, aceptando mi vida, aceptando mis arrugas, aceptando mi muequera, porque ya está mueca hoy, se me han caído un poco de muelas, tengo que ir a odontología, me tienen que hacer una caja ya, ya no tengo muelas. Se me cayeron todas. Muequita y todo, yo te amo mueca, yo te amo con arrugas, yo te amo sin pelo, yo te amo calva, yo te amo como sea que seas. Y empezar a amarnos en esencia con lo que somos, como somos, flacas, gordas, desbaratadas, no desbaratadas. Amarnos, aceptarnos tal cual, obviamente, si ya estamos trabajando en nosotras, en estos cuatro códigos ocultos, pues obviamente vamos a trabajar en el jardín, y vamos a hacer que el jardín de nosotras sea el mejor jardín, ir detrás de las mariposas, y entonces permitir que las mariposas lleguen a nuestro jardín. Eso suena a la mariposa, y entonces permitir que las mariposas lleguen a nuestro jardín de nosotras sea el mejor jardín de nosotras. Entonces, vamos a trabajar en el próximo reto. Bueno, ¿quién se anota el próximo reto? Yo me anoto el próximo reto, yo. Vamos a trabajar. Muchachas, vamos a trabajar. Próximo reto. Próximo reto de 45 días. ¿Quién se anota? Necesito trabajar con alguna de ustedes. Sí, sí, no, me voy a quedar yo sola. Ay. Voy a hacer una escena. Próximo reto de 45 días. ¿Quién va a trabajar en el próximo reto de 45 días? ¿Cómo se llama el próximo reto? Se llama ProTaller Online. Los cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico. ¿Te gusta ese título? Ya me dijeron que sí. Ok. Vamos a trabajar los cuatro códigos secretos ocultos del ADN cuántico. Tanto en el hombre. ¿Qué les parece? Tanto en el hombre como en la mujer. ¿Saben por qué? Esperen y verán, les voy a decir por qué yo lo quiero trabajar. Porque a mí me sirvió mucho, honestamente, muchachas, yo aprendí tanto con este reto de 45 días de no entiendo a los hombres. Les cuento un chisme. Mi esposo está tan diferido. Y yo creo que él me mira y dice a la María Imelda como que le estás sirviendo ir a la escuela. A María Imelda como que le estás sirviendo esa escuela. Muchachas, muchas gracias a todas. Ese video estuvo precioso. Me hicieron llorar. Mi esposo lo vio. Le encantó. Y me miraba como... Gracias, muchachas, por ese video tan lindo. Me miraba como... A ver, como me miraba mi esposo. Me miraba como con admiración. Y me miraba como... Ay, mira como tan lindas las muchachas, tan lindas, tan lindas. Y yo, ay, sí, tan hermosas mis muñecas, hermosas. ¿Y la mujer del futuro? Definitivamente. Cuatro códigos ocultos en el ADN. Ese tema está muy bacano, ¿sí o no? ¿Te gusta? Está perfecto. Cuatro códigos ocultos. Bueno. Esperen un momentico, muchachas. Es que... Enlaces. Voy a poner... Voy a poner aquí lo que ustedes me regalaron. Ay, es que es tan lindo que yo tengo que ponerlo acá para que lo vean. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Bueno, me encantó. Que me amaba, ¿sí? Divino, precioso. Bueno. Listo. Entonces, te miraba con orgullo, sí. Él me miraba con orgullo. Y él miraba a Sandra como hablaba de lindo con todas que me tiraron picos, me tiraban un beso, me decían que me querían mucho. Y él me miraba como, como, esta es mi esposa. Esta es la mía. Lo sentí, lo sentí orgulloso. Lo sentí orgulloso de esta mujer que de pronto al principio, él me miraba con rabia y decía, ¿usted qué no hace si no hablará ya? Bueno, nunca me lo dijo, pero alguna vez se le salió una palabra y me decía que a él no le gustaba que yo hiciera tantos videos, que no le gustaba todo lo que yo hacía. Y yo me le enojé y le tuve personalidad y le dije que yo eso era lo que quería y no sé. Y entonces defendí mi posición y hoy por hoy me miraba con orgullo, me miraba, me miraba muy bien, me sentí muy contenta. Y la verdad, el video que ustedes me hicieron me hizo llorar, lloré. Y me dio mucha alegría de verlas a todas ustedes y de ver que sí podemos cambiar y de ver que sí podemos, cuando nos educamos, que me dan ganas de llorar, tan lindo. Entonces, honestamente, me siento muy contenta, muy contenta de ver que tengo un grupo de mujeres tan hermosas, de unas mujeres tan lindas, tan emprendedoras, con tantos talentos. Veo unas mujeres tan hermosas, veo matrimonios restaurados, veo matrimonios que se han recuperado, pero también veo mujeres que están solas y que no quieren conseguirse novios por ahora y que quieren educarse en ellas, en su jardín, y no quieren ir a andar detrás de las mariposas, sino que quieren hacer de su jardín, de su cuerpo, el mejor santuario para que luego lleguen las mariposas y sin esa necesidad de aprobación y de amor y de buscar cariño. Entonces, honestamente, muy bacano, estoy muy contenta. Muchas gracias, muchachas, por ese regalo tan hermoso que me dieron. Eso fue un regalazo. Bueno, voy a leer porque vamos a terminar con este reto, pero sí quiero hacer un resumen, les voy a hacer un resumen, digamos, de las diferencias que yo encontré en los hombres y en las diferencias con las mujeres para que lo sigamos teniendo en cuenta. O sea, que no se nos olvide que el hombre a nivel biológico, a nivel neuro, bioquímico, psicológico, social, piensa diferente a nosotras y que nosotros dejemos de ser brujas disfrazándonos de princesas y que aprendamos a ser las mujeres que somos sin disfraz y que nos empecemos a valorar y que empecemos a querernos tal cual nosotras somos. Que yo me quiera con mis 54 años, que yo me sienta muy orgullosa de mi edad. Muchachas, me siento feliz. Me siento una mujer realizada. Me siento una mujer felizmente casada. Tan linda. Te envío un gran abrazo. No he vuelto a copiar, pero veo todos los programas, los mensajes, todo. No he vuelto a escribir, pero tengo mucha información en mi mente, en la escuela cuántica mía y fue mi cambio emocional con conocimientos muy valiosos, elevando serpientes, piloteando la nave para no tirarme, sincronizando y poniendo retos, educándome en disciplina, poniéndome los pies en la tierra, el cielo en la tierra y la mente de aceptaciones. Y muy alerta a mi mujer del jardín y muchas cosas más. ¡Bravo! Eso, eso. Así la necesitamos. Que seamos mujeres de 50 años menopáusicas, pero felices. Que seamos mujeres de 30 años, pero felices. Mujeres que nos queremos y nos aceptamos en las cuatro. Vamos a trabajar el número cuatro, muchachas. Miren, yo estaba mirando cuatro. Miren, voy a mirar cuatro códigos. Cuatro. Hay cuatro estaciones. Está la primavera. Está el verano. Está el otoño. Y está el invierno. Cuatro. Están los cuatro puntos que habíamos hablado de la mente, mente, el alma, el cuerpo y el corazón. Habíamos hablado. Voy a ir a trabajar por ese cuatro. Eso, vamos a trabajar. Vamos a trabajar el lado de la creatividad en la mente. Es que, muchachas, tengo un poco de código. Es más bacano. Me gusta. Miren, día. Creatividad. Entonces, vamos a trabajar la creatividad, que es donde están nuestros talentos. Vamos a trabajar el corazón. Que acuérdense que se cruza. La creatividad está en el lado derecho. Se cruza con el corazón, que es creemos en nuestros talentos. Creemos en lo que nosotros somos. Tenemos el cuerpo, que es lo que es como ese vehículo. Y tenemos el alma. Entonces, yo lo estoy codificando así. La mente, el corazón, el cuerpo y el alma. Y así me aprendí los cuatro. ¿Cómo les parece? Gracias, Johanna. ¡Qué emoción! Johanna, muéstranos el libro. ¡Qué rico! Muéstranos el libro. Muéstranos el libro. Pásanos el link. Pásanos el link. Mira, Johanna tiene una realidad de un libro. Escribió un libro. Gracias a Dios. ¡Qué rico! Y bueno, con mi coaching también le pude ayudar mucho. Me alegra muchísimo. Mira, mujeres que ya están teniendo resultados. Que ya pusieron a trabajar sus talentos. Muchachas, tenemos que traer el talento. Créelo con el corazón. Nuestro cuerpo es el vehículo. Porque el alma necesita esta experiencia. Vamos a trabajar esos cuatro códigos que son la mente. Lógicamente, lógicamente, ahí en la mente está el alma, perdón, está la creatividad, el corazón, el cuerpo y el alma. Vamos a trabajar esos cuatro códigos. Vamos a trabajar varios códigos. Lo que pasa es que ellos van a ir, como son ocultos, y están en el ADN. Cada uno de nosotros trae unos talentos. Entonces, vamos a trabajar mucho en esos talentos, muchachas. Porque ese talento es los sueños, la imaginación, la sensibilidad, son los que nos van a hacer avanzar y movilizar. Y vamos a recoger a esas mujeres que estaban en el piso, que ya no querían nada, que estaban en depresión. Y las vamos a parar y vamos a decir, vamos para arriba. ¡Oh, qué emoción! Ya mujeres como, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi vida, estoy en el taller. Esas mujeres que estaban en el piso. Mujeres que ya decían, ¿qué voy a hacer yo? Yo no tengo salida, yo no tengo futuro, yo no tengo nada. Y vamos a rescatar a esas mujeres. Vamos a traerlas. ¡Qué rico! Me encanta, tan bueno. ¡Qué bueno, muchachas! Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar en este próximo reto? Nos vamos a enfocar 100% en la energía. Si tú te enfocas 100% en la energía, vas a lograr el 100% de tu futuro. Como dije anteriormente, tenemos una intención. ¿Cuál es la intención que nosotros tenemos, mujeres? Amar a Dios sobre todas las cosas. Desarrollar el amor en mí. Amar todo lo que hago. Amar todo lo que soy. Amar todo lo que soy. Amarme tal cual soy. Con 54 años. Amar de casa. Amar de Santiago. Amar todo lo que hago. Y cada una va a definir qué papel, qué personaje desempeñó de acuerdo a su programa. ¿Cuál es el papel de Luisa? Luisa desempeñó un papel por un programa que ella traía. Ana María desempeñó un papel por un programa que ella traía. Luz desempeñó un papel por un programa que ella traía. Cada una de ustedes desempeñó un papel de acuerdo a un programa. Pero a partir de ahora vamos a empezar a diseñar un papel de acuerdo a nuestros talentos que están acá en este lado creativo. Y lo vamos a creer con el corazón. Acuérdense, de aquí del derecho lo pasamos al corazón. El vehículo va a ser nuestro cuerpo. Me doy una palmada aquí para entender que ese es el cuerpo. Y voy a abrazar mi alma. Porque el alma es la que quiere vivir la experiencia aquí en esta tierra. Entonces vamos a trabajar esos cuatro códigos ocultos en el ADN. Porque cada una de ustedes, Dios, las mandó con un talento. Mire, Joana Pierro ya nos está contando que el libro es una realidad. Joana se demoró dos años. Joana, ¿cuánto te demoraste para traer ese libro a la realidad? Dos años. ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, me da ganas de llorar! ¡Ay, no! ¡No, es que yo, es que esto es una belleza, muchachas! ¡Ay, mira, ya lo tienen Amazon! ¡Qué belleza! Y lo tienen papel y lo tienen... ¡Ay, muchachas! Miren, les voy a leer, les voy a leer lo que Joana Pierro, autora. ¡Ay, excuse me, Joana! ¡Ay, hermosa! Yo te amo. Si estuvieras aquí, te daría un abrazo. Tengo abrazos cuánticos. ¡Abrazos! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, María Imelda, tome agua y no se me emocione tanto. Voy a leer una parte del libro de Joana. Joana salió más rápido de lo que pensamos. ¡Wow! Januar y 30 del 2020, autora Joana Pierro. ¡Wow! ¡Qué maravilla! 12.99. ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Qué belleza! Bueno, mira, el libro de Joana es un libro que se llama Intimidad con él. El libro... Bueno, voy a leer una partecita de lo que hay acá en el libro. Intimidad con él. El contenido de la obra no puede reproducirse. Mira lo que la dedicatoria, la introducción, Presencia Maravillosa del Espíritu Santo. ¡Muchachas! Miren qué libro más lindo. Presencia Maravillosa del Espíritu Santo. Porque es necesario una intimidad con el Espíritu Santo. Capítulo 1, en la confusión y desesperanza, su divina presencia, guía, en la confusión, en presencia, la batalla interminable. Capítulo 2, su divina presencia en mi vivir, relatos de evidencia en donde no he dejado sentir su divina presencia. Es bueno hacerlo bueno. La oración tiene poder. Un nuevo día. Por amor. Autodisciplina. El viaje. Tiempo de milagros. Más cosas. Tremendo chasco. Mi amiga gemela. El objetivo de este libro es obviamente agradecer a la persona del Espíritu Santo por su labor en mi vida. Testificar sobre lo que él ha hecho conmigo y de ser posible ministrar a otras personas a través de mis anécdotas y testimonios para que puedan tener una relación de intimidad con la tercera persona de la Trinidad, quien está presente en todas las áreas de nuestra vida. Así, a ver, si es así, se lo permitimos. Siendo él un caballero, nos da la libertad de aceptar o no su permanencia en nosotros. Ay, qué es esa belleza. Dedicatoria a la persona del Espíritu Santo. Por él, todas las cosas son posibles. Introducción. Presencia maravillosa del Espíritu Santo porque es necesaria una intimidad con él. Muchachas, las invito a que se lean este libro. Ay, tan linda mi Joana. Me alegra tanto que es esta belleza. Hermoso. Qué hermosura. Qué gusto. Qué lindura. El origen etimológico del termo intimidad procede del latín el adverbio intus, que es equivalente a adentro. Una amistad íntima es una relación fraternal muy estrecha, donde los amigos comparten todo y no guardan secretos. La intimidad se relaciona con lo más profundo de una persona. Tiene que ver con lo interior que te revela lo que aún tú mismo no eres capaz de aceptar que existe en tu mente humana consciente, pero que no puedes negar su esencia. Está ahí, se deja sentir cuando a lo mejor ni siquiera quisieras que lo haga. Cuando pensamos en el concepto íntimo y lo asociamos con el muy mío y de nadie más. ¿Será que podemos tener algo que sea absolutamente total y solamente nuestro? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido ni de salir a la luz. Mira qué hermosura, tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar ahora. Qué bueno, Joana, me alegra muchísimo. De verdad que, qué belleza. Tener una autora en Amazon y tener una autora aquí en el grupo de las mujeres, me encanta. Felicitaciones, Joana, eres un gran ejemplo. Y mira, eso fue prácticamente rapidito. Eso fue como que vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Qué bueno, te felicito. Hay que leer el libro. Hola, ¿cómo estás, Maribel? Hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, tarde, pero con todo cariño, ya que me cae súper y que Dios y la Virgen te siga bendiciendo y te protejan. Gracias, mi corazón hermoso. Muchas gracias. Bueno, muchachas, vamos a trabajar entonces, como dije anteriormente, la intención. Acuérdense que la intención está en el futuro y la atención es la que se da en el presente. Entonces, vamos a trabajar también esos cuatro códigos que son. ¿Cuáles son esos cuatro códigos que son de? Vamos a ponerlo. Futuro. Vamos a trabajar el futuro. Vamos a trabajar el pasado. pasado, futuro, presente y el yo soy. Vamos a trabajar esos cuatro tiempos que son el presente, el pasado, el futuro y el yo soy, que soy la persona que va a ejecutar esos tres tiempos. Esos también son códigos que tenemos que empezar a trabajar. ¿En dónde lo vamos a hacer, muchachas? En la rutina diaria. Vamos a utilizar la rutina diaria como el mecanismo rutina diaria. Esa rutina diaria va a ser nuestra guía, va a ser como nuestra, ¿cómo se dice? Sí, como el campo de batalla. Eso va a ser el campo de batalla. Va a ser el campo de batalla rutina diaria. Y en la rutina diaria vamos a empezar a trabajar esos cuatro códigos. ¿Cuáles son? Se los voy a decir de una vez. ¿Ya se los aprendieron? Yo me los aprendí así. No los voy a decir, escríbamelo. Ay, muchachas, jueguen conmigo. Escríbanme, pues. ¿Cuál es el primero? Ay, Dios mío. María Imelda se enloqueció. Entonces, vamos a trabajar esos cuatro códigos. Yo me los estuve aprendiendo así porque yo era la mente. Está la mente, la creatividad, está el corazón. Lo tengo que creer. Tengo un vehículo, tengo un cuerpo para abrazar mi alma. Así me lo aprendí yo. Entonces, así que me gustaría que ustedes se lo aprendieran. Porque a veces son como tantas cosas que uno no entiende. Y yo necesito saber que yo tengo unos talentos. Y mis talentos están aquí en el área creativa, en el cerebro derecho. Y entonces yo tengo unos dones y tengo unos talentos que yo los tengo que empezar a creer con mi corazón. Y tengo un vehículo que es mi cuerpo, que es el hoy, que es la rutina diaria para poder experimentar y abrazar mi alma. ¿Cómo les parece lo que me aprendí? Mente, corazón, alma, cuerpo. Mente, corazón, alma, cuerpo. Entonces, claro, tengo, tengo el presente, tengo el pasado, pero acuérdese que nosotros hicimos un cono del pasado, del futuro. Pero aquí en términos simples y comunes y corrientes, yo me imagino que el pasado está allá, que el presente, que el futuro está allá y que este es el presente. Y que yo lo soy la que tengo que actuar. Vamos a trabajar eso. Pasado, presente, futuro y el yo interior. Eso, bravo. Vamos a juntar todos esos códigos y nos lo vamos a aprender. ¿Saben por qué? ¿Qué haría yo? Ay, es que se me acabó el cuaderno, muchachas. Porque a mí me quedó fácil hacerlo así, vean. Esta es la cruz. Entonces, aquí en la cruz, aquí están esos cuatro puntos. Y en esta cruz fue que yo pude como identificar esos puntos. Entonces, vamos a trabajar esos cuatro códigos. La mente, el alma, el cuerpo y el corazón. La mente, el cuerpo y el corazón. Ahí hay cuatro. Tengo varios, pero obviamente lo vamos a ver durante el reto y vamos a trabajar en ese orden. Porque nosotros somos mente, nosotros somos corazón, nosotros somos cuerpo y nosotros somos alma. Y no podemos desintegrarlos. Lo mismo que el hombre. El hombre también es un cuerpo, el hombre también es una mente, el hombre también tiene un corazón y el hombre también tiene un cuerpo. Entonces, si yo aprendo a entenderme a mí y aprendo a entenderlo a él, entonces vamos a ser felices y vamos a comer perdices. Y yo no me voy a disfrazar más de bruja, sino que yo voy a seguir siendo la María Inelda que soy, con 54 años, aprendiéndome a querer como soy, aprendiendo a querer lo que yo soy, lo que yo tengo. Y dejar de decir, ay, si hubiera, ya no, ya no. Mi experiencia, mi alma quería vivir esto porque tengo una experiencia, porque tengo un pasado y entonces lo voy a consolidar y voy a entender que yo fui lo que soy por un programa. Pero que puedo elegir ser lo que realmente en esencia quiero ser y tengo todavía un futuro por delante. La vida no se nos ha acabado, apenas somos unas bebés, apenas estamos entendiendo y apenas estamos con un nuevo nacimiento y vamos a romper con esas creencias, vamos a romper con esos patrones, vamos a romper con esa información, vamos a crear y a reprogramar. Muchachas, esto va a estar muy interesante, yo no lo había visto tan claro, no lo había visto tan claro. Vamos a trabajar presente, pasado, futuro y el yo soy. Vamos a trabajar la mente, es que me tengo que pegar. Muchas de ustedes no saben cómo me he pegado aquí en este lado. Mente, corazón, cuerpo, alma. Oiga, si antes era loca, más loca se va a volver. Mente, corazón, cuerpo, alma. El alma es la que abraza, el alma es la que nos junta con las relaciones con las personas, el alma es la relación. ¿Usted cree que mi alma escogió a mi esposo adorado y precioso? Fue mi alma, son elecciones del alma, nosotras escogimos esos maridos, los olimos y dijimos, este es. Eso, eso, en este momento me quedó muy presente el tema de cuidar mi jardín, mi mente, mi empresa, mis hijos. Eso es lo que tu alma quiere experimentar, porque tu alma necesita aprender a tener esa experiencia de responsabilidad. Entonces, cada una tiene una experiencia diferente, cada una tiene una experiencia diferente desde su cultura, desde su religión, desde su ambiente. Entonces, fíjate que cada una va necesitando eso. Mente, alma, corazón y cuerpo. Mente, corazón, cuerpo y alma. Me lo aprendí. Va a estar muy bacano, Luisa, porque yo creo que estamos como entendiendo apenas, porque una cosa, yo creo que cuando yo escribí el libro, mire todo lo que hemos estudiado del libro, muchachas, todo esto lo hemos estudiado, nos falta todo esto. Pero no tenemos afán, porque somos eternos, pero vamos a aprender día con día, vamos a vivir una rutina diaria, vamos a aplicar esta información en la rutina diaria, sin afán. Mi jefe es el tiempo, pero voy a trabajar solo un día por hoy, voy a trabajar solamente hoy. No me voy a acelerar, porque antes me dio, ustedes sabían que yo tuve tiroides. Ustedes, ustedes saben que es la tiroides. La tiroides es el afán. Yo antes era ansiosa, tenía mucho afán. Afán por tantas cosas y quería como hacer todo a la vez. No, me equivoqué. No era así. Yo tenía tiroides, ¿saben por qué? Porque yo tenía un afán por el tiempo. Quería como ser contadora, escritora, mamá, esposa, hija. Tenía como 20 papeles encima y eso cansa. Y te metes en muchos proyectos y entonces haces un proyecto y haces otro proyecto y haces otro proyecto y otro proyecto y haces como 20 proyectos y a la hora de la verdad no concluís nada y te llenas de cosas y todo lo abandonás y todo lo tirás. Pero yo ya entendí que esta vida que yo tengo, yo la había elegido desde antes por una cuestión de alma. Pero ahora entendí que yo puedo crear un futuro diferente entendiendo mis programas. Y entendí que las maldiciones, es que yo entendí tantas cosas. Este libro, de las maldiciones, miren, no ha podido salir el bendito libro. Está todo enredado ahí, yo estoy enredada con el libro. Pero es que, ustedes no saben que a mí se me perdió toda la información de este libro y me tocó reestructurarla. Y hoy por hoy, no es nada del libro que yo escribí la primera vez. Pero no es nada. Porque romper maldiciones es lo mismo que romper patrones. Romper maldiciones es lo mismo que romper programaciones. Romper maldiciones es lo mismo que romper con la información que yo adquirí de mis ancestros. Dios, sin cortarme las venas, sin alejarme de mi padre, sin alejarme de mi madre, perdonando y que en mi corazón no haya rabia y que en mi corazón no haya resentimiento y con comprensión y con amor. Eso va a ser lo que está en este libro, que no tiene nada que ver con el primer libro que escribí porque se me perdió la información. Entonces, ya está listo el libro. Si Dios quiere, ya estoy trabajando para la impresión. Pero poquito a poquito y bien hecho. Exactamente, Luz. Poquito a poquito y bien hecho. Entendiendo que solo tenemos un día a la vez y que vamos a ir trabajando y que tenemos tiempo y que lo vamos a hacer con calma, pero lo vamos a hacer bien hecho. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Yo, mi jefe llegó, mi jefe es el tiempo. Estoy respetando mucho el tiempo también. Hay que tomarlo con calma, muchachas, tranquilas. Respiren profundo. No va a pasar nada. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Porque si no, les da tiroides como me dio a mí. Entonces, yo no quiero que les dé tiroides. Yo no quiero que tengan un problema, estén enfermas. Quiero que sean unas mujeres muy alentadas. Luisa, ¿podemos hacer el resumen, por favor, del reto? Porque no entiendo a los hombres. Bueno, ¿qué sugieren, muchachas, que hagamos de resumen? A ver, Luisa, ¿tú qué quieres que hagamos? ¿Quieres que hagamos un cuadro, un PDF? ¿Qué quieres que hagamos? A ver, muchachas, díganme, o cada una hace un resumen y pase el resumen. ¿Qué quieres que hagamos? Escucho, escucho. ¿Qué quieres que hagamos, mujeres? Yo estoy escribiendo lo que aprendí. Listo. Listo, Luisa. Entonces, cada una pasa un resumen y hacemos un resumen con los resúmenes de todas. ¿Qué les parece? Cada una escriba lo que aprendió del reto de los 45 días de no entiendo a los hombres. Y lo pasa en el grupo y hacemos un resumen. Aprendí que los hombres por naturaleza están diseñados totalmente diferente. Un resumen de cómo fuimos entendiendo a los hombres. Muchachas, hagamos ese resumen. Listo. Bueno, mi tiempo acabó. Chao. Mañana entonces todas traemos el resumen. Y lo ponemos aquí en la foto. Listo. Hágale pues. Mañana lo escribimos aquí para que nos quede resumido todo lo que aprendimos. Y eso mismo lo vamos a necesitar para que lo tengamos en una hoja. Me gustaría tenerlo como en una hoja y usarlo porque así miro yo una hoja. Voy a buscar. Muchachas, hagan el resumen y miramos a ver cómo organizamos una hoja que nos quede solamente en una hoja como en un mapa. Y conceptual, como en un mapa mental. Listo, mis muñecas hermosas. Las quiero mucho. Chao. 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 Chao.